Este semifinal está que arde, Tomás Sos un manco de mierda, pocas cintas, no te jugan a nadie, es fracasado ¿Cachai, weón? ¿La wea, weón? ¿No, weón? ¡Weón! Le están dando más prioridad ahí a la torreta del carril central, ojito ¡Sí! ¡No, no, no! Next level, weón Sí, no, no, no No, 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 no Jaquemins Aguaylotto, cuidado que le pega, le pega mucho, le pega mucho Está solo y pegándole con el juego se lleva el dragón Cuidado que puede ser, partida o no Con Eita con la kermancepo, termina muy dentro kermance Cuatro contra cinco, cuidado con Güelletto ¡Increíble, cuatro personas con Eita con! ¿Por qué pelean después de que se muere el dragón? Al Knight dice, wey, aguanta Tienen 200 más de vida por el escudo Vamos a pelear ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda jugás? Cody, ¿dónde mierda jugás? Por favor, Ivo, ¿qué estás haciendo? Ivo Ax, amigo, le baila en sí Dios mío, por favor Tienen que seguir ahí, eso me gusta Qué rica iniciación de Grendon Más va como loca, sí señor Y la ulti de Six para farnear los lobos Me sirve, una locura Ackerman, que empieza a agotar un Puc ahí Ruín, que empieza a cargar al Conqueror Empieza a pegar para todos lados, salta para atrás Buak, saca al Mega Ahora sí le di Se cargan a trompadas Bolívar, no sé qué mierda está pasando Pero Gil, estos son dos para dos En esta última tipa, hay que tengan cuidado Que está Ackerman, Ackerman en Invisible Ni arrasó el kartus Y Efter, que tiene flash todavía No hay ningún kartus Esta partida me hace acordar cuando yo juego solo, Q No entiendo qué carajo pasa, pero me divierto al mismo tiempo Increíble, en la parte superior le meten el zumbino Porque va a tirar el ultimate con Solis 3, viene muy inopado Pocos 3, viene corriendo como un gran maldito Increíble, esto es muy maldito Un doble, quiero mierda Asesinato del carrilero superior y podría ser un doble Cuidado con Solis 3, que va a terminar cayendo Y cae esta bomba Exactamente buena iniciación por parte de Ackerman El suplex, que es hermoso, que es bonito Van a exterminar a un infeliz Me parece que fue pancaque Grell va a ser el siguiente Infinity East porque encuentra los asesinatos Y Kiefer que consigue llevarse a uno Menos mal que está Kiefer paradito ahí Y ahora que está haciendo Wadis, Wadis para el otro lado, ya tu base Uy, llegó el gordo hijo de mi p*** Llegó el gordo hijo de mi p*** La c*** que hace el autillo ¿Por qué se tiró así con el ancla? Oh bueno Wadis ¿Por qué? Veo que aparece la serpiente sólida Que se va a acabar muriendo No sabe qué hacer, no sabe qué hacer Se murió, se murió Se murió No, 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 no Opa, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Casi se salva, Wadis Casi se salva En el final, esta tiene arde Tomás Tiene ventaja de TPWalks en este momento Y empieza con la cota de maya, ¿se llama? ¿Cómo llamas eso? Cota de espina a mitad La besta de espinas El cortacura de armor El cortacura de armor Se dice el cortacura de armor Bueno, el cortacura de armor Yo creo que de verdad puede haber chances Pero evidentemente que es complejo Con Pancake especialmente Se hace mucho más complejo ¿Tenía Flash Pancake? Sí, tenía Flash Espectacular Lo de Pancake Manta, ¿qué opinás del match? Yo qué sé Está perdido Excelente, gracias, bro Vamos a ver cómo Greg Está sacando el heraldo de la grieta Tomás Pervan, cuéntame ¿Dónde lo puede tirar? ¿En top, en mid o en bottom? Ok Atención, acaba de matar a la Bane Directamente el viejo tirándose Ahora contra el Lucian Parece que lo va a matar Poca viene y se lo lleva Llevándose en su alma también Y queda solo mano a mano Contra la cera Se la lleva también Triple kill para ese vieja Increíble Sé que no debería leer comentarios Así, pero uno dice Nick, le decís a Poca por favor Que me baneé Me baneó por preguntar Si estaba volviendo al tónico Al ver su stream Ya le estaba muriendo Voy a ver Barra user En el stream Y el chavo me puso Sos un manco de mierda Poca sin Nick No te juguen a nadie Es fracasado Siento que se parece Al de Stuart Little Así como que todo tranquilo Sí, te voy a decir ¿Qué está pasando esto? Todo tranquilo Todo bueno Todo bueno ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿La hueá? ¿No? ¡Hueón! ¿Quién Kidum habla? No entiendo No entiendo No entiendo